Nadie podría imaginar que un acto en el que se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos del Niño en la legislatura de Mendoza sería el escenario para dar a conocer uno de los hechos más aberrantes de la historia de nuestra provincia. Fue en noviembre de 2016 cuando se rompió el Pacto de Silencio y se supo que durante años, puertas adentro del Instituto Antonio Próbolo, ubicado en la calle Boedo y Luján de Puyo, ocurrían abusos sexuales, maltrato físico y psicológico y corrupción de menores. Nosotros estábamos haciendo un evento por los derechos de la niñez y estaba lleno de niños la legislatura y justamente lo que se reivindicaba y se ponía en valor eran esos derechos. En ese momento tocamos fibras muy sensibles de Luis Batistel, que es de la Asociación de Sordos de Mendoza, presidente de la Asociación de Sordos de Mendoza, y él en ese contexto se animó a contarnos a la senadora García y a mí la situación que estaba pasando en el Instituto Próbolo. Después del acto que se fueron yendo los chicos, lo llamamos al procurador Alejandro Goulet y él nos dijo más o menos cómo era el proceso para tener legitimidad procesal. Han sido dos años bastante ardos de aprender mucho en todo este proceso y ahora estamos de alguna manera en las instancias finales, al menos de la investigación penal preparatoria, ya a las puertas del debate. De las tres causas principales, la primera está elevada y estamos tratando de elevar las otras dos. Nosotros sostenemos que hay una sistematicidad en todo esto, como así también sostenemos que esto se repite, este modus operandi, de acuerdo a lo que habría ocurrido también en La Plata. Los elegidos, para practicarles los vejámenes, eran los alumnos más vulnerables, aquellos que por sus condiciones sociales y económicas debían de quedar albergados en la sede de Mendoza del Próbolo. Pasaban mucho tiempo fuera del contacto familiar y después este tema tan particular que es hipoacusia, sumado al hecho de que su corte de edad no les hacía comprender o racionalizar bien estos hechos de índole sexual. Y lo peor de todo es la imposibilidad de contarlos, porque recordemos que el Instituto Próbolo tenía una tradición oralista y en consecuencia les prohibía la lengua de señas. Y esto llevó a muchos que se autolesionaran y que cuando saltó esto a la luz y empezaron a aparecer los primeros rostros en las pantallas de la televisión, uno de los chicos le decía a la madre, viste que yo tenía razón. Están teniendo la valentía de cambiar su propia historia, a pesar de vivir el dolor que sienten, la vergüenza y la humillación, pero le van a cambiar la vida a muchos chicos y a mucha gente. Y esto no va a quedar en la nada. Durante estos dos años se instruyeron tres causas. La primera y principal tuvo cinco imputados, los dos sacerdotes a cargo del centro educativo Nicola Corrade y Horacio Corbacho, y tres empleados. Uno de ellos fue sobreseído por ser declarado incapaz de enfrentar un juicio por tener retraso mental. Otro es Armando Gómez, quien se desempeñaba como jardinero y también es hipocúsico, y junto con los dos curas espera ser juzgado por las denuncias en su contra. Mientras que el quinto imputado de esta causa, Jorge Bordón, el monaguillo, fue el primer condenado. En un juicio abreviado se acordó 10 años de prisión por 11 hechos en los que estaba involucrado. Yo entiendo que es importante para la causa porque da cuentas de que los chicos no mienten, de que los intérpretes no mienten, los psicólogos no mienten, pero a la vez no quita el desafío de tener que demostrar esto mismo, tanto la materialidad de los hechos como la participación de los otros imputados en un debate. En la segunda causa se investiga la omisión y participación primaria de los hechos. Las denuncias señalan a las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez. Otra de las protagonistas es Graciela Pascual, la apoderada de la institución y la señalada por los alumnos como la jefa. Y por último, en la tercera causa se investiga a ex personal directivo y otros por haber infringido el deber de actuar cómplices por omisión que tenían un deber de garante. La prueba vertebral de esta investigación es lo que guardan los chicos en su memoria. Por eso el valor del equipo de psicólogos e intérpretes que fueron su voz para denunciar estos hechos y reconstruir la historia de lo que sucedía adentro del próbolo. ¿Se cree inocente de los hechos que me mutan? Sí. ¿Se cree inocente usted? Seguro. ¿De todos los hechos? De todos los hechos. Queremos que estén presos. Particularmente como fiscal, como director de este proceso, no tengo ninguna duda de que los hechos existieron y esa ha sido la hipótesis investigativa del primer comienzo que se ha ido reforzando a lo largo de estos dos años. Creo que hemos hecho cerca de cinco alonamientos. Siempre se encontró algo. Durante estos dos años, la Iglesia Católica también tuvo su lugar. Sin embargo, hasta el momento no se conoce cuál ha sido el avance de su investigación con respecto a los religiosos de la institución. La Secretaría de Culto no solo tiene que registrar lo que el Vaticano manda, tiene que aprobar qué se hace para aprobar, qué se les pide. En definitiva, son ciudadanos también que entran. Esto no es una cruzada contra la Iglesia. Yo estoy investigando hechos de tinte sexual que ocurrieron dentro de este instituto. El Papa había nombrado dos personas del asociado de Córdoba para que vinieran a investigar los hechos de acá de Mendoza y apenas tuve la primera noticia de ellos, el primer contacto. Ellos se pusieron en contacto con la Fiscalía. Tuvimos una charla informal donde yo me puse a disposición de ellos para cualquier cosa que necesitaran. Y se trabó alguna suerte de acuerdo para colaborar recíprocamente. Pero no quedó más que en estas charlas informales no han colaborado en el objeto de la investigación. No importa quién esté detrás, acá hay que llegar a la verdad. Porque la verdad es lo único que repara. La verdad que cuando me dicen próbolo es como que se me pone la piel de gallina y me da mucho dolor, ¿no? Me da mucha angustia por todo lo que ha pasado allí. Quisiera que eso no pase nunca más y que no le pase más a ningún chico. Entiendo que deben haber condenas porque desde mi óptica tengo la certeza de que estos hechos ocurrieron y que las personas que están imputadas realmente realizaron estos hechos. Obviamente esta certeza que yo tengo es la que tengo que llevar a un debate y a lograr esa convicción los juzgadores en este tribunal que se va a sortear cuando sea necesario y que va a entender en la causa. Son ellos los que tienen que tener este estadio intelectual de certeza para poder llegar a una condena y destruir este principio de inocencia que tienen todos los imputados.